No te pierdas nada cuando te sonríen y crees que has ligado, pero luego te das cuenta de que era un turista que te había pedido que le sacaras una foto y sonreía a cámara. Ya está, de Vodafone U en Europa FM. Y recibimos a un muchacho, un muchacho con una buena sonrisa y un buen pelo. Aplauso para Roy Méndez. Buenos días. Sonrisa, ¿eh? ¿Sabes qué mis amigos me llaman? Tienes una buena sonrisa. De verdad, tengo un amigo concreto que me llama Sonrisa. ¿Te llama? Me llama Sonrisa. ¿Pero qué amigo es ese? No sé, no sé. O sea, un amigo, no sé. Es como... Debería ser más falto. Es Sonrisa. Oye, esto es nuevo, ¿eh? Sonrisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te mola? ¿Cómo estás? Sonrisa, me mola mucho. Si no te gusta, te diseñan otro. No, no, está guapísimo, joder. Un poco de un resumen de mí. Está chulo, joder. Gracias, ¿eh? Es como un chaval de anuncio, ¿verdad? Chaval de kinder. Un chaval de kinder. Niño de kinder mayor o... No, está guapo, joder. Está chulo. ¿Estás analizando cada elemento? Sí, sí, mientras... Roy está mirando su fondo de pantalla. Que le ponen, que tiene como... Sí, está guapo. Ah, claro, que es para los oyentes, ¿no? Muchos dibujitos y está flipando. Sí, si lo quieres narrar, hay un teclado. Hay una cámara. Hay hijos de Roy Mendes. Hay un single de vinilo que seguramente no exista en la realidad. Hay un bocido, bueno. Está chulo. Es un ramen. Hay ramen, nunca comí ramen. Uno, ¿qué me traéis? Me encanta porque está al revés, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, Roy, ¿quién te crees? ¿Quién coño te cree, Roy Mendes? Es que me encanta que tenía que tener yo algo, pero siempre que vengo es como... Pues te traemos tuits tuyos. A ver. Te traemos tu vida. Qué poco tienes que ofrecerte, cabrón. O sea, que han buscado qué le ponemos a Roy y he dicho, pues le sacamos un tuit que has puesto de que te has declarado a Vinicius. ¿A Vinicius? ¿Cuándo? Lo primero, bueno, lo primero preguntarte qué tal el ojo. Eh, tengo los dos ya, ¿eh? Es que parece que estoy haciendo publicidad de la... Ya tienes los dos bien. Pero es un lujo, tío. Se operó del ojo, Roy. Se operó de los ojos, sí, sí. De dos semanas. ¿Tenéis miopía? No. No, de momento no. Si la tenéis, de verdad, ¿eh? Pero me imagino que llega como de un día... o sea, de un día te levantas y lo tienes. ¿La miopía? ¿Llega así? No, no, eso me han dicho. Eso es la presbicia, tío. Ah, pues eso. Sí, la presbicia llega a los 40. Miopía normalmente poco a poco. Poco a poco. Yo llevo desde muy pequeño con miopía. Pero es que ahora veo de locos, tío. Veo todo, tío. Echo de menos como un pequeño... Yo también, que me he hecho de menos... Imagínate estar ahí y tal. Haberte puesto mejor ojo, ¿no? Sí, sí, sí. Haberte puesto un mejor ojo. Haberte gastado más en el ojo y poder enfocar ahí... Efectivamente. Antes me daba igual el ojo. Era como no veo... Yo si no tuviese gap... O sea, creo que... No sé si se considera minusvalía. Pues depende de cuánto no veas. Es que no podía hacer... Si no ves nada, sí. Claro. Yo no veía... O sea, en la prehistoria, por ejemplo, imagino, antes de que se inventase la lente, yo no podía vivir. Ya. Porque no vería nada. O sea, no leía yu. No vería esto. No lees yu, vamos. No puede vivir. Y ahora pues me viene la ambición. Como mínimo no podrías trabajar en el yu prehistónico. Claro. Que se sentaban en una roca y gritaban. Ese era el alcance. No había radiodifusión. Como nos sentábamos aquí, gritamos y... Y pa'lante. A dos tribus llegamos. Que dice... Leo aquí que llevas una semana que no has subido cosas a redes sociales. Sí, tío. ¿Qué te pasa? Bueno, la vida, ¿no? Yo soy un tío muy... Pa' mí, ¿eh? O sea, una semana sin verte guapo en una foto. Una semana sin subir contenido, ¿no? Te hacemos una foto, ¿quieres? Por si te muevas la... Pues a mí me encanta. Yo siempre voy cogiendo ahí... Pues mira, este fotograma, por ejemplo, está chulo. Yo te voy a hacer una foto, tío. Luego... Eres bueno quedándote quieto, ¿eh? Podrías ser buen mimo. Y ahora, ahora, sí. Mírame, mírame, Roy. Claro, contenido, tío. Yo siempre digo, oye, me sacáis fotos, tal. Y lo que pasa es que creo que no tengo nada que ofrecer a veces. Entonces digo, ¿para qué voy a hablar? Dame tu contraseña de Instagram. Ese... Buah, te la iba a dar, ¿eh? Estoy loquísimo. ¿Sabes que mi contraseña en general en la vida son cosas que tengo...? Por ejemplo, pues recuerdo, tiene esta palabra, ¿eh? Tiene la palabra Santander, ¿vale? Una de tus contraseñas. Sí, una de mis contraseñas es Santander, pero porque tiene un sobre del banco. Mi contraseña fue Santander algo mucho tiempo. Es lo que tengo delante, lo que pille. Si pillo Iberdrola, pues Iberdrola. Mira, estoy diciendo marcas. Si pido... Eh, Vodafone. Eh, Vodafone, contraseña. Cámbiatelas a Vodafone. Sí, sí, mejor mucho más... Vete las contraseñas a Vodafone. Mucho más seguro. Como publicidad para ti mismo. Ay, jolín. Ha habido revuelo por tus declaraciones esta semana sobre el presidente turco. ¿Quién es el presidente turco? Erdogan. Sí, no sé quién es, ¿eh? Igual hay... Pues has puesto unos tuits. A venero a Erdogan, espero que aplaste a sus enemigos y extinga... ¿Quién es para ellos? ...a su descendencia. Esto porque... Es puesto de que te metes en esos jaleos. Roy, hablando de eso, parece el mundo today, tío. ¿Pero quién es Erdogan? El mundo today. Lo de Erdogan es inhumano, no merece mi respeto. Son titulares... ¿Quién hizo esto, tío? Esto... ¿Cómo? Yo no dije esto. No sé quién es Erdogan. ¿Pero en qué entrevista hiciste para que te sacaran eso? Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. ¿Me expliquéis quién es Erdogan? Un poco para saber. Presidente turco. ¿De Turquía? Sí. Normalmente el... Sí, turco. El trabajo de presidente suele coincidir la nacionalidad con el país en el que se ejerce la presidencia. Pero es bueno, es malo. Casi ningún país ficha a un presidente. Aquí en España lo mejor estaría bien. Se podría fichar a... Vamos a fichar a un presidente alemán que nos ponga en marcha, pero... Sería guapo eso, eh. Pero es bueno o malo. ¿Qué has hecho, tío? ¿Es bueno o malo? Tú no dirás. ¿Erdogan? Tú eres el que está enterado. No sé, yo imagino que malo. Pero no sé, es que no sé qué ha hecho. Eso es lo que has dicho, que era inhumano lo que ha hecho. Es que no sé quién es. También en tu Twitter has puesto una declaración de amor a un jugador. A Vinny. Vinny, te quiero. Sí, tío. Es que marcó un golillo. Soy muy... ¿A qué no parece que me guste el deporte de fútbol? No, sí. Fue muy útil el gol, además. Pero yo hasta el final... Yo lo viví genial, tío. Yo... ¿Sabes lo que me pasa? El deporte de fútbol. No parece que me guste el deporte de fútbol. ¿A que no darías un duro? Es demasiado profundo. ¿Y sabes lo que hago yo? O sea, yo veo un partido y luego me tengo que meter... Y esto es real, eh. Me meto en marca, me meto en Twitter. Porque yo pienso... Yo pensé que habían jugado bien. Y que habían sacado el corazón. Y de repente me entero de que no. Y Marcelo fatal. Y yo, hostia, pues yo Marcelo lo viví bien, tío. Entonces... O sea, eres más analista. No, no. Yo soy marca. Pero de primeras... Marcelo está mal. Marcelo está fatal, tío. Lo marca y... ¿Te contestó Vinicius? No, tío. Me encantaría, eh. Me encanta Vinicius, tío. Me gusta todo. Es un titán. ¿Tú has visto cómo corre? Le he visto. Le he visto correr. ¿Pero te gusta, Vinicius? Esperemos que... No, no me gusta. A mí me hace gracia... Esperemos que no lo vea Sostres cómo corre, tío. Como lo vea Sostres, hace un artículo. Hace unas metáforas el tío... Sostres fue el... ¿Qué tal, no? El Leán Sufati. Joder, que es un normal, tío. Perdón. Esto lo cortamos. No pasa nada. Bueno, ¿qué más me traéis? Pues... ¿Qué más ha hecho Roy esta semana? Cuéntanos, Robert. ¿Qué más ha hecho Roy esta semana? Pues mira... Cuéntale. Cuéntale. Cuéntale qué ha hecho Roy. Es muy agradecido esto. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha animado a la gente a que se graben cantando y bailando We are family para luchar contra el COVID. Te vas a sumar. Queremos saber. Te vas a sumar a... Ya he hecho muchas cosas de estas. Y ya se acabó tu solidaridad ya. Sí, sí. Solidaridad, joder. Qué mal lo he dicho. Solidaridad, no. Yo... Es que si no nos dan oportunidades, yo ya me rindo. También ya suena a la desesperada que la OMS tire de eso. Sí, es como... Ya el nuevo arma de ahora en la segunda oleada es que la gente se grabe cantando We are family. Entonces, ¿qué canción es? Esta que oyes. Ah, sí, que es esto. Normalmente intentamos que pongan la canción de la que hablamos. El de las covers no sabe qué canción es. Sí. El de las covers. Quédatela por si te la piden. Ojalá. Ojalá. Luego hasta... No sé si lo sabes. Vienes a salir a cantar. Hoy también, ¿no? Sí, lo que haces habitual. ¿Sabes qué? La gente me dice... Oye, intentan como... Me dicen... Oye, Roy, ¿quieres que te diga alguna canción en concreto? Me dice... Como que me quiere... Viene bien eso, ¿no? Viene bien. Bueno, le dije... Bueno, una que crees que me sepa, me dice. Para liberar un poco, ¿no? La tensión. Tengo la guitarra aquí, de hecho. Ahí, la tenías aquí guardada. Te vendrá bien. Sí, sin acapera no canta. ¿Cuántas... ¿Cuántas... A ojo cuántas canciones sabes para ver a qué probabilidad te enfrentas ahí fuera cuando alguien de entre todas las canciones tiene que decir una y que tú la sepas? Tengo que... Tengo que conocer la canción. No sabérmela tocar. Sabérmela tocar. Tengo que conocerla. Y si la conozco, pues... La sacas ahí. Bueno, o no. Más o menos. Si es facililla. Te suena un poco tener la melodía, ¿no? Claro, pero yo no sé. No sé. No sé qué iba a decir. No parece que te guste el deporte fútbol. Me fíjate el deporte fútbol. Pero parece que te gusta el deporte gym. Deporte gym. Deporte gym. ¿Has subido fotos en el gym? No, no subo fotos en el gym. Mira, mira. Un poquito de tal. Pero mira, José... Es que es un chistazo y nadie lo entendió. Buen día, José Arcadio, buen día. José Arcadio, buen día. Es un protagonista de un libro que me gusta mucho. Que nunca leí, pero... Que nunca leí. Pero tu libro ese del que nos hablaste. De 10 años de Soledad, ¿no? Sí, pero no lo leí. Pero me leí como 10 páginas. Un poquito de tal. Por la mañana, que es un poquito de tal. Tal es todo. Un poquito de tal. Roy, eres muy complicado, tío. Un poquito de tal. Un poquito de alegría. Tal te lo haces tuya. Un poquito de tal. Eso es alegría. Un poquito de tal. Deporte. Hago mucho deporte. Hago lo de Madrid Río también. Que decía Inatius. Voy a Madrid... A Madrid Río mucho a caminar. ¿Vas a caminar? Voy mucho a caminar. Hago mucho deporte. Es que soy otra persona. ¿Hacia el matadero o hacia el puente de los franceses? No sé nada. Yo tiro y ya llego. De punta a punta. Sí. Y antes, si me conocieras hace un año, dirías, es otra persona. Y es el... Que es Curro Cañete, tío. Te lo juro. Lo dije en su momento. Me cambió la vida. Sacó un libro nuevo ahora que se llama... Curro Cañete. Ah, Curro Cañete. Sí, ¿no os acordáis? Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba el otro. Pero ahora saco otro nuevo. Y quiero estar ahí el día que salga en primera fila, Curro, y darle las gracias, tío. Porque me ha hecho otra persona. Oye, ¿y el toque de queda? ¿Cómo lo llevas esto? ¿Cómo es eso? Que a lo mejor pone en toque de queda. Hay que estar en casa a las nueve. ¿De nueve a...? ¿En tu casa? De nueve a seis de la mañana. No, en una casa. ¿No se puede estar en otra casa y esperar hasta las seis? Se ha comentado, está... Sí, se comenta... Hay gente que lo está comentando, pero no se debe. Molaría, ¿no? Oye, que si vais a casa de alguien, llevar bien al corp, porque hasta las seis vais a tener que aguantar. Exacto. Esa es la medida que están barajando. Pero es verdad eso. Es verdad. ¿De doce o de nueve? Yo creo que ya es oficial, ¿eh? De doce. De doce a seis. Pues mira. Bueno, mejor, ¿no? Sí. Adentro de lo malo... Yo creo que con esto y We Are Family... Yo creo que arreglamos. Le quedan quince días al COVID. Ya está. Vamos a parar un momento y ahora te sacamos a cantar. Uf, venga, vale. Seguimos en You, no te pierdas nada. Tu ordenador diciéndote que el próximo trimestre se va a esforzar más porque le has dado a suspender. Ay... Ha sido ahí el fallo que era este, que le has dado a suspender y la culpa es del ordenador. De Vodafone You en Europa FM. Y llega el momento más emotivo del programa, el momento de abrir corazones. ¿Qué momento es este? Momento de emocionar. Emocioname. Las covers de Roy. Oh. Las covers de Roy. ¿Eh? Hemos mandado... Está ahí en la calle Roy. Ahí está. Nuevo mecanismo. Ventanita de metaquilato. Muy segura, muy dura. Es como lo del mimo, pero con cristal. Se ha llevado una ventana de metaquilato. Me ha llevado la ventana de metaquilato para hacer esta sección. A este lado, Jorge, un tío que le apasiona la música. Cuéntanos un poquito, Jorge. ¿Qué te gusta? Pues mira, a mí me suele gustar mucho el rock, el pop. Almas gemelas. ¿Y quieres dedicarle alguna canción a alguien? Hablamos así como si me... Como si tuviéramos... O sea, realmente tengo un micro. Pero ¿hay alguna canción que te gustaría dedicarle a alguien? Sí. ¿Cuál? Rock Sun de Police. Rock Sun de Police, guay. Para mí. ¿Police, para ti? Sí, que es una canción que te gusta. Mira, mi grupo favorito. Es como un vis-a-vis si los pesados de la guitarra estuviérame en la cárcel. Que es... Que es donde debería estar. Rock Sun. Ojo, ¿eh? Ojito. Se viene a reír. You don't have to put on a red light. Pues va en serio, ¿eh? Joder, tío. Qué cabrones. Es que me están comiendo la oreja. Vale, sigo. These days are over. You don't have to sell your body to the night. Rock Sun. Qué pasada, tío. You don't have... Es el puto Roy Méndez. Bueno, te vale así, tío. Es que me está queriendo. Sí, sí, sí. Oye, ¿te lo mereces? Te vale así. Oye, macho, a ver, decir Rock Sun... Era para él, tampoco era para conquistar a nadie, o sea que... Bueno, era para ti y tal, espero que te haya gustado, Jorge. Joder, gracias. Ahora el micro, pues nada, vamos a ir a desinfectarlo y continuamos. ¿Alguien quiere venir a la ventanita? Por favor. Luego ya completa el resto de la canción en su... Hola, joven, ¿cómo te llamas? En su cerebro. Álvaro, ¿te gusta la música? Obviamente. Obviamente. ¿Qué estilo de música te gusta? El trap. Me gusta de todo. El trap, el flow, el reggaetón, el pop, todo. ¿Quieres dedicarle algún tema a alguien? Sí, me gustaría dedicarle un tema a mis primas, que les encanta OT y te admiran. Sí. Laura y Rocío. Laura y Rocío, ¿qué tema es? Soldadito de hierro. Guay. ¿Soldadito? De hierro, no marinero, ¿eh? Es la 2. Pero es de Fito. No, no es de Fito. Es de Nismu Liner, que es un amigo mío. Vale, va a hacerla como... Me va a matar, Nile. Me muero como aquel soldadito de hierro... Tío, esto es un fuego. A mí me suena. Me voy a quitar del casco y cuando acabe me pongo, tío, que si son unos cabrones. A ver. O sea, no me digáis nada. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie la batalla. ¿Ves? Con miedo, temblando, dispara y no quiero despedirme de estos años. Es así, ¿verdad? Es atrás del cristal. No voy a dejar tener la mano. Ahora sí, la he hecho bien. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Grande, Roy. Sabalitos, ahora, ¿ves? Como cuando me dejan hacer las cosas, las hago bien. Sin... Pues vamos a por más. Ya no tienen más. Tienes fuelle. Tengo fuelle pa' más. Las cuerdas vocales con resaca. Aguantan una tercera interpretación. Viene aquí un joven. Hombre. Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo te llamas? Viene Carlos. Viene un joven. Hola. Mismo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Constancia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta la música. Yo toco aquí como tú por la calle, por Madrid. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por Gran Vía, Callao y toda esa movida. Eh... ¿Qué excepción? No sé yo, ¿eh? ¿Quieres dedicarle alguna canción a alguien? Eh... Sí, fíjate. Igual un poco polémico a Almeida, al alcalde de Madrid. Almeida. Porque es que no me quitó el permiso para tocar. ¿En serio? Pero me lo devolvió. Pero un poco tarde. Canción Almeida. Eh, canción Almeida. ¿Te la hacemos o alguna canción quieres? Eh... ¿Podría ser la de No Puedo Vivir Sin Ti? ¿O no? ¿Cuál? Tengo otras por ahí. Dime, sí. Joder. Ah, sí. Oye, si eres músico... Llevas años enredada En mis manos, en mi pelo ¿Cómo es? En mi cabeza Y no veo más Esto es canallismo del bueno Y no veo más Pasito así Y estar cansado De tus manos, de tu pelo ¿De qué? Dímelo De tus rarezas ¿Cómo sigue? Me quiere más Eso Yo quiero más Locos Entre dos El metacrilato Que separa dos almas gemelas Dos canales No hay manera Y no puedo estar sin ti Y no hay manera Y ahí como Están ya para grabar un videoclip Joder, dúo Arit, oye, que hay un dúo, eh Almeida, Almeida Almeida, espabilame, eh Espabilame, tío Se veía amor en esas miradas Espabila ¿Qué haces? Oye, muchas gracias Tengo un regalo, eh Joder Muchas gracias Esto se va a liarla ahora Esto se va a liarla Ahora vamos a una terracita A liarla un poquito Alguien más quiere un poquito de tal Tenemos más A ver Hola joven ¿Cómo te llamas? Tenemos una última La última Una última, a ver Eh... Dejalo arriba, eh Pegadita Cepeda Sí Cepeda Cepeda, pero esa es nueva Sí, sí Del nuevo disco que sacó hace una semana Claro que la habrás escuchado Tengo derecho a no sabérmela No sé Una vieja de Cepeda, tío Que gratis Una vieja Otra, una más antigua Le gusta la nueva Le gustará la vieja ¿Eh? Vale, vale ¿Cuál, cuál? Gentleman Gentleman Fuá Es que cuando es de gente que conozco Me sabe mal porque no... Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atentivo Se ve en su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tipo perfecto Para andar por la calle Y sacarlo a pasear Mira, ya se la sabe mejor que Cepeda Eh... Acojonante Increíble No se sabe bien la canción de su colega Pero ha estado muy bien Muchas gracias Muchas gracias No se sabe bien